... ¿Toker? ¿El Team Express? ¿No se ha convertido el Team Express? ¿Qué sabían ya? ¿Cómo? Claro que... ¡Vámonos! Habla con... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Voy a ver, voy a estar hablando un rato ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué es esto? Tengo que hablar Tengo que hablar con la... Al que le había ayudado a... A... A librarse de las matonas esas del... De... Que le arrebataron el Justin Bieber Bueno, el muñeco de Justin Bieber Estoy hablando por si acaso No creo que estoy hablando de esta porquería A ver, sigamos A ver, sigamos, 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 sigamos Ah... No sé cuánto voy a demorar Un momentito ¿Cómo va? ¿Verdad? Oh... Oh... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Los chicas quieren jugar con ellos? Yo le doy una Yo puedo llevarte a las chicas Pero no creo que Ellos estarán muy dispuestos a jugar con los chicas ¿Tienes que hablar con las chicas ahora? ¿Qué? ¿Quedes quedarse aquí de... De momento? ¿O ir con las chicas? A ver... ¿Qué br... Ah... ¿Qué br... Ah... Ah... ¿Qué br... ¿Qué br... ¿Qué br... qué br... Qué enorme... ientéééééééé... ¡vilecada... ...номorceré ¿LE RH, 12any de のade? ¿Va a partir de la senda ¿Ah? ¿orgerónombres? Mocha fiaré ¿ ¡Nada! ¿En serio? Necesitamos ir por aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué pasó con este personaje? ¿Qué? ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un movimiento ha sido blitero para tener el niño ayudarse a la Mónica Rylanc ¡Nada! ¡Adiós, niño, mira! Hay desgraciadamente rumores de la ciudad de que nuestro amigo Alie Nelson fue espacito en la clínica de abortos ¡No he ya estado en la clínica de abortos! ¡No he sido una locura! ¿En serio? ¿Qué hacen de que... What? No! Para esto? Ni siquiera sabemos de dónde? Ni siquiera sabemos de qué momento vamos a llegar! ¿Qué pasó mi personaje para empezar? No! Ay no de verdad! ¿Qué? 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 ¿En serio? Me voy a la verga! ¡Ay me voy al chorizo! ¿En serio? No, mejor voy a cambiarme de... ¿Cómo se llama? No, no, no! Un momentito, un momentito No, yo de Kuyoko Si esto no funciona, yo me voy al chorizo Si esto no funciona, de verdad Me voy al chorizo porque este Porque no estoy entendiendo ya casi nada de este juego Soy el venicuen dios Alimentación Tanada A ver Tuqueira ¡Ya me estoy perdiendo ya! A ver A ver, a ver, a ver No, yo he faltado Kuyoko Ay, pero en serio, tengo que hacerme fingir la novia de esa... Ay, de esa... ¿De bebé? Me cago, me voy a la miercuen Me cago en la leche No me da Es que, es que esto no me está dando Ninguna pensión ahora mismo Momentito, momentito, momentito ¿Dónde es? Oh, hola Debes ser Mike Entonces, ¿Quieres hablar sobre Febe? Bueno, Febe es mi amiga, creo que es realmente genial No sé si puede terminar todo de todo de chicas Es decir, es un poco más de fe para me Pero ¿Qué le pasó a mi personaje? Para empezar ¿No está saliendo? Ah-ha We knew it You two-faced manipular whore What the heck Thank God we sent the news to despide on you, huh girl Yes Now we know you're a two-faced dick What do you mean? You guys are my best friends Then why are you hitting on my Facebook boyfriend We brought someone else who might be interested Okay, this you have to... Monica, what the fuck are you doing? Okay, I... Hey, Jake Have fun if you think Jake Now what do I have to do, do I have to play? Nooo Nooo Voy a pillar con... Ay, me voy a la miércoles, ¿en serio? Voy a pillar A ver, ¿qué poder es esto? No Nooo Uy, puñetera No, no lo dios ¡Vayaos a la verga! ¡Vayaos a la verga! ¡Vayaos a la verga!